Malamente Se ha puesto la noche rara Me salió luna y estrellas Me lo dijo esa gitana Mejor no salí a verla Soño que estoy andando Por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo Me hace muevit a malea Malamente Así sí Malamente 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 Aunque no esté bonita La noche en divés Me hacen pa' la calle La manita a los aeros brillando A mis pies los corrales Después dejanme salen Me iluminen, me guarden Y por delante No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente Así sí Malamente Trata Mirada Música Música